La Comisión Conjunta del Senado sobre el 155 estudia solicitar la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santa María, días antes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, coincidiendo con la campaña electoral. La comparecencia de la vicepresidenta tendría lugar en plena campaña electoral, con la coincidencia de que en esta comisión se sienta uno de los candidatos en esas elecciones, el presidente del PP catalán, Javier García Albiol, que es a su vez senador de designación autonómica. La comisión ha decidido que el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales y mano derecha de Santa María en el asunto catalán, Bermúdez de Castro, dé explicaciones en el Senado el próximo 4 de diciembre. En esta sesión, fijada a las 12 y media, explicará cómo se han desarrollado los primeros pasos de la intervención de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña. La autorización que el Senado dio al Gobierno para aplicar medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, incluye la obligación de que el Ejecutivo dé cuentas a la Cámara cada dos meses.